Hola, muy buenas a todos, aquí Manisa1989 y estamos en este nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Estamos en el mapa de Instinct, en duelo por equipos, más conocida como la del templo Y estamos con la Val 27, seguimos platicando con ella y a ver que tal nos sale la partida Si es verdad que ya he empezado a coger la IMR, como ya os he comentado en otro vídeo Me falta mejorar a corta distancia, es un arma que te giras, o sea, el movimiento con ella es bastante lento Y me está costando un poco, porque claro, estás con fusiles de asalto y con subfusiles y cuesta un poco Pero bueno, vamos a ver que tal Vamos a ir por aquí, si podemos Nada, muy mal Y me mata con la granada, madre mía Por Dios Bueno, ya empezamos a campear y todo el rollo Así que... Esto ya se terminó Espero que no me vea nadie Vale Vale, fuera Bueno, UAV A ver si aparece alguien por aquí Vale, fuera Vale Vale, tenemos el drone Oh, madre mía Estoy teniendo bastante suerte, eh Las cosas como son Vamos a ver Si aparece alguien por aquí Creo que sí Espero que no me mate ¿Dónde estás? Vale Vale, tenemos paladín Bueno, pues justo Justo, justo, justo Así que me voy a esconder por aquí Que no me vean A ver si puedo O sea Vaya Pues no Va a ser Va a ser que no me voy a poder Madre mía Madre mía Vaya Vaya zambomazo Me han pegado Vale Otro fuera Estoy aquí Soy Soy el arma del templo, eh De momento Bueno, este no se va a cansar De ponerse ahí con el francotirador Así que yo no me No me voy a cansar De estar aquí Claro Es que esto es así Ah, ¿tú no te cansas? Pues yo Pues yo tampoco Vamos Vamos a tirar el dron A ver si nos dejan Vale Pues esto no válida Todo es igual Me voy a poner aquí Agachado A ver si aquí sí que me deja Vale, aquí sí que me deja Y a ver si pillamos a alguien ¡Ay! Vaya Vale, ahora sí que sí Me ha costado un poco Vale, fuera Por aquí seguro que hay otro Vale Otro fuera ¿Dónde están? Otro dron de ataque de ellos ¿Dónde está? Eh A ver si les puedo destrozar el dron a ellos Bueno Pues nada Me han matado Y voy a intentar tirar el paladín Me voy a esconder un poco más Voy a ir por aquí Ahora que puedo Y voy a tirar el paladín Bueno ¿Cuántos hay ahí? De los míos hay tres ahí Bueno Vamos a darle caña Vale Uno fuera Uno fuera A ver si hay alguien más Por ahí No veo a nadie Hay muchos árboles No veo a nadie Voy a disparar por disparar Aquí hay uno Vale, vale Ay Es que cuesta mucho verlos, eh Cuesta muchísimo ver a la gente Bueno, no pasa nada Alguien hemos matado Vamos otra vez para allá Vale Vale, otro fuera ¡Oh! Me ha matado ¿Ese? ¡Ay! Venía uno a por mí, eh Pero directo Ni se lo ha pensado Vale, por aquí viene uno Creo Bueno, no Está 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 ahí esperando Vale Vamos a ir por aquí A ver si le pillamos a ese ¡Ay! ¡Qué pena! Vaya Esto me afecta muchísimo, eh Voy a ir por aquí ¡Buah! Me ha pillado uno desde arriba ¡Buah! Vale ¡Buah! Me matan ¡Jejeje! Vaya El bombardeo Se acerca un paquete De ayuda enemigo Bueno, aquí está el campero este ¡Ay! Digo, a ver si le mato Pero no Bueno, no había suerte Vamos para allá Espero que no les haya tocado Algo así muy jarto Bueno Eh, menos mal Porque nos quedaba A ellos les quedaban cuatro bajas Menos mal que hemos estado atentos Porque imaginaros que Que le toca a un paladín O un dron Y se pone a matar a A tope Y al final nos ganan la partida Así que nada Un 22-13 Yo creo que es una buena partida No sé lo que pensáis vosotros Y bueno 2.210 puntos Eh... Pues 22 bajas 13 muertes Y 2 asistencias Y bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Si dais like Comentáis O compartís Os lo agradezco muchísimo Y bueno chicos Sin nada más que decir Me despido Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!